En su visita a Barranca Bermeja, el senador Horacio Serpa Uribe rechazó una eventual revocatoria del mandato popular del alcalde Darío Echeverry Serrano y brindó su respaldo y el de su partido a la gestión del mandatario local. Decir con énfasis que considero un exabrupto tramitar una revocatoria del mandato contra el alcalde de nuestra ciudad petrolera. Darío Echeverry viene haciendo una magnífica gestión, hay que apoyarlo. Revocar un mandato que no lo van a lograr. Aquí y en cualquier parte de Colombia constituye una forma de perjudicar a las ciudades y a sus habitantes. Sobre esta norma constitucional y legal, el codirector del liberalismo hizo un rápido análisis para enlaces noticias. La constitución en el año 91 fue exigente. Se habló del tema programático y de casos extremos como el de demencia, como el de corrupción, etc. Pero hubo una modificación constitucional y ahora se quiere emplear esa figura, ese instrumento de participación ciudadana para todo. Y eso es absolutamente inconveniente. Serpa igualmente se mostró contrario a los procesos revocatorios contra el alcalde Rodolfo Hernández de Bucaramanga y de Enrique Peñalosa de Bogotá.